... Sufrido que no tengo A ver si a ver si son mías son temas Y en la dificultad de la ciudad Y en la guía que se pudo Y en ese momento a la raza de Guatemala Es Salvador, Honduras y arriba México, caballones Me pesan verdadres pues han Me sigo queriendo Y quiero saber si con No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no.